Con el objetivo de sumarse al paro cívico que a nivel nacional diversas instituciones educativas y organizaciones sociales convocaron para reafirmar la exigencia sobre la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, de quienes desde el pasado 26 de septiembre se desconoce su paradero, cientos de zacatecanos salieron a las calles para, a través de la movilización, mantener viva dicha exigencia. ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Los manifestantes pertenecen al Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, así como a la Escuela Normal Rural Matías Ramos Santos, de la comunidad de San Marcos, municipio de Loreto. El punto de reunión y partida de la movilización fue el Parque Enrique Estrada, conocido popularmente como El Caballito, para de ahí avanzar hasta el Centro Histórico, en la Plaza de Armas, lugar en el que se realizó un mitin. Durante la movilización, la presencia de cantos y consignas dirigidas principalmente contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue la mayor de las constantes y en estas se hacía alusión a la incapacidad del mandatario para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos y, más aún, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el país. Asimismo, se contó con la presencia de mantas y pancartas con leyendas tales como «Nos faltan 43», Ayotzinapa vive, la lucha sigue y «Guerrero aguanta», «Zacateca se levanta». La movilización realizada durante este lunes se suma a las realizadas en 60 ciudades de nuestro país, así como una veintena de lugares alrededor del mundo. «Entonces, lucha, 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 no deje de...» Para México Explorer, Juan Pablo Castro.